Hola, hola mis amigos. Aquí está Hilda. El día de hoy les voy a leer un libro. Un libro para aprender las vocales. Las vocales A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. ¿Vamos a leerlo? ¿Sí? ¿Quieres leerlo conmigo? ¿Listos? La letra A. A, la letra A. ¿Qué es? Es una A, abeja, abeja. La letra E. ¿Qué es? Es un E, E, elefante. ¿Quién dice? Elefante. La letra I. ¿Qué es? Es una iguana. I, iguana. ¡Muy bien! La letra O. ¿La letra O qué es? Es un oso. O, o, oso. ¡Muy bien! Y la letra U. La letra U. ¿Qué son? Son uvas. U, u, uvas. ¡Muy bien! Aprendimos las vocales. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. ¡Las vocales! ¡Muy bien! ¿Te gustó el libro? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Adiós!